El lugar donde un artista coloca su firma es siempre un lugar significativo, y ello porque cualquiera se juega mucho en el uso de su nombre. Bueno, en el caso de James Wall, el lugar escogido es ese rostro confuso en torno al cual giran multitud de ojos. Pero decir eso es insuficiente. Hay que añadir que hay una incógnita, una palpable interrogación en ello. La ven, ¿verdad? Fíjense que exactamente donde ponía Directed by James Wall ha aparecido, véanlo de nuevo, justo detrás del by, esa interrogación. Y casi, como quiero que lo vean bien, ahí lo tienen. Dirigido por, y llega la interrogación, y la película se dispone a avanzar. De manera que el nombre de James Wall ha quedado sustituido por la expresión el monstruo. Y además, en términos de interrogación. ¿Es James Wall, entonces, el monstruo? De lo que no hay duda en cualquier caso es de que la idea de lo monstruoso formaba parte de manera muy íntima de su experiencia vital. Porque, en caso contrario, ¿cómo podría haber creado un monstruo tan conmovedoramente inolvidable? Esa idea, la del componente monstruoso de lo humano, encontró un especial auge a principios del siglo XIX con el romanticismo. Y cristalizó en algunas figuras emblemáticas, como el jorobado de Notre Dame, de Víctor Hugo, el fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Pero, sin duda, la figura mayor, la realmente señera, fue el monstruo de Frankenstein que escribiera una jovencita de sólo 21 años llamada Mary Shelley, y que fue publicada en el XVIII. Un siglo después, en las primeras décadas del siglo XX, esa temática, la del monstruo y la de lo monstruoso, se había extendido y había calado en profundidad en toda Europa. Y James Wall, el director de Frankenstein en el 31, y de la novia de Frankenstein en el 35, inglés, por otra parte, como la propia Mary, y como todos los hombres de teatro y del cine inglés de su tiempo, profundamente influido por la nueva versión aún más oscura del romanticismo, que fue el expresionismo, especialmente el expresionismo alemán, que se hizo en la UFA, fue, en cualquier caso, una de las figuras determinantes de la aclimatación de la temática de lo monstruoso en el cine norteamericano. Pues bien, sobre el trayecto que va de la una al otro, de Shelley a Wall, a propósito, de Frankenstein, versa esta conferencia. Una de las más brillantes ideas escenográficas de las dos películas que James Wall realizó a partir de la novela de Mary Shelley, a la hora de visualizar la creación del monstruo en cualquiera de sus dos versiones, tanto la masculina como la femenina, estriba en el ascenso del cuerpo todavía sin vida hasta lo alto de la gran torre del laboratorio, donde habrá de recibir la descarga eléctrica que le insuflará la vida. De modo que ese acto de creación cobra el aspecto de una gigantesca erección. Sé que en principio esto que les digo les parecerá excesivo, pero si atienden a las imágenes quizás lo piensen dos veces. Por lo demás, no deberían extrañarse de la idea. A fin de cuentas, la erección del varón es uno de los expedientes necesarios para la creación de nueva vida en nuestra especie. Y recuerden que es de eso precisamente de lo que se trata en el centro de esta historia, de la creación de la vida por el hombre, sí, pero precisamente evitando el expediente del acto sexual. Oíganselo decir a la propia Mary Shelley. Y no dejen que la palabra de Dios les nuble aquí ahora el centro del asunto, porque lo que importa es el emulate, imitación. Lo que la palabra de Dios nombra aquí es la forma de crear vida de los seres de nuestra especie. Es decir, esa fórmula que pasa por la cópula en la que se abrazan el varón y la mujer. Por lo demás, más tarde les daré los motivos que nos permiten deducir que en esta afirmación de Mary Shelley, que se quiere moral, late además una de sus quejas íntimas más profundas. Pero por ahora, en cualquier caso, les señalaré, bueno, les invitaré a considerar que el tema central de Frankenstein, tanto de Mary Shelley como del de James Wall, es de extrema actualidad. No sólo las nuevas tecnologías médicas con las que ensayamos a hacer posible la reproducción por otras vías, sino también y sobre todo la dificultad que encuentra hoy nuestra civilización occidental para hacerlo, para reproducirse biológicamente. Bien, no les parece notable que lo que en principio queda excluido, ese acto sexual y esa erección que constituye su signo más visible, aparezca por la puerta de atrás inesperadamente en esta potente metáfora escenográfica. Podríamos añadir, además, una vez señalado este asunto, el que la importancia de esta alta torre destinada a explosionar en el final del film, ustedes lo recuerdan, bueno, no deja de tener una cierta semejanza en su estatura y erguimiento con respecto a la imagen del comienzo mismo. Y porque la creación se produce allí arriba, en lo más alto de la torre, el doctor Frankenstein es mostrado en un acentuado picado, un acentuado picado que nos devuelve una imagen contorsionada de su cuerpo que pareciera bordear la deformidad. Y así este hombre, Frankenstein, que aguarda a que algo descienda del cielo, se nos antoja en la imagen deforme, retorcido, contrahecho, torturadamente monstruoso. Es decir, lo opuesto absoluto a lo erguido de esa torre en la que se produce la creación de la vida. Y la deformación de su cuerpo coincide con la fascinación de la mirada con la que aguarda eso, sea lo que sea, que desciende. Bueno, no hay duda de que de lo que se trata ahora es de la creación de una mujer. Ahora bien, dado que la mujer es la sede misma de la creación de la vida humana, estamos entonces ante una creación al cuadrado, creación de la creación. Es decir, esta vez nos encontramos ante el núcleo mismo de la cuestión de esa creación. Se ha ido el sonido y yo no he ido. Que hay algún fallo técnico por ahí. Y sería una pena porque saben ustedes en la música es la mitad del efecto de espacialidad del cine, ¿no? Se nota cuando desaparece. Bueno, en ella reside el núcleo del enigma. Está bonito, estupendo. Y eso es tan así que esa interrogación se encuentra literalmente formulada en el propio comienzo de este film porque el que vieron antes será el comienzo del Frankenstein del 31. Fíjense la operación que sigue. Una vez más, justo junto al nombre del cineasta y en la misma medida en que este nombre desaparece progresivamente aparece la interrogación. Y el asunto es que en el lugar de la mujer como ya había sucedido en el film del 31 a propósito del hombre aparece localizado lo monstruoso. Vean como Mary Shelley describe en el prólogo de su novela el clima en el que nació esta precisamente eso mismo que va a mostrar la escena que ahora va a comenzar en la película. Pasé el verano de 1816 en los alrededores de Ginebra. La temporada era fría y lluviosa y por las noches nos agrupábamos en torno a la chimenea. Ocasionalmente nos divertíamos con historias alemanas de fantasmas que casualmente caían en nuestras manos. Aquellas narraciones despertaron en nosotros un deseo juguetón de emularlos. Otros dos amigos cualquier relato de la pluma de uno de ellos resultaría bastante más grato para el lector que nada de lo que yo jamás pueda aspirar a crear y yo nos comprometimos a escribir un cuento cada uno basado en algún acontecimiento sobrenatural. Sin embargo, el tiempo de repente mejoró y mis dos amigos partieron de viaje hacia los Alpes donde olvidaron en aquellos magníficos parajes cualquier recuerdo de sus espectrales visiones. El relato que sigue es el único que se terminó. Anoten la cifra son tres Ciertamente es una pregunta interesante. ¿Qué tipo de mujer era esa que llegó a alumbrar al monstruo de Frankenstein? Y no tanto porque escribiera un relato de terror sino porque los dos protagonistas del mismo son hombres y porque se trata de un relato presentado como escrito en primera persona por uno de ellos y por supuesto atravesado por una intensa identificación de la autora con ambos. ¿No es increíble? No sé por qué deberías pensarlo. ¿Qué esperas? Una audiencia necesita algo más fuerte que una historia hermosa hermosa ¿por qué debería escribir monstruos? Es probable que no perciban ustedes el fondo hiriente que late en este elegante diálogo de salón de modo que voy a intentar dárselo a conocer. Para ello conviene en primer lugar que se tomen en serio esas palabras del prólogo de la novela que ya les he presentado. ¿No ven ahí latir el sentimiento inconfensado de abandono incluso de traición que Mary debió experimentar con sus dos amigos cuando estos en primer lugar su propio marido Percy Shelley y Lord Byron siempre tan apasionadamente instalados en su mutua relación partían de excursión y desatendían su amor? y ciertamente lo han oído ustedes a Shelley tendrás que explicar muchas cosas pero habría que ver quién debería explicar más en este contexto porque miren Percy Shelley cuando leyera el relato no podría dejar de reconocer todos los detalles que parecían señalarle a él en el lugar del propio Frankenstein porque por ejemplo Elizabeth la novia de Frankenstein tiene en la novela una historia previa que la película omite en esa historia era una primita de Frankenstein que quedó huérfana muy niña y fue adoptada por los padres del doctor de modo que ambos vivieron su infancia como dos hermanitos amorosos y es ciertamente difícil que cuando escribía su novela Mary Shelley no tuviera en la cabeza el recuerdo de que su marido Percy Shelley tuvo una hermana con ese mismo nombre Elizabeth a la que estuvo tan unido que llegó a hacer con ella con su hermana lo que nunca hizo con su esposa publicar primero una obra poética titulada Poemas originales de Víctor y Casir y más tarde una colección de versos satíricos que tenían por título Fragmentos póstumos de Margaret Nicholson se imaginan ustedes la intensidad de esa relación fraternal o incestuosa erijan la palabra que prefieran pero que llevó al joven poeta a llegar a escribir en femenino bajo el seudónimo de la tal Margaret y por cierto que no sé si ustedes lo saben una de las dos diferencias básicas entre la novela y las películas de Wall estriba en que en la novela Elizabeth muere asesinado asesinada en su misma noche de bodas y antes por supuesto de que tenga lugar la consumación de las mismas y conviene que tengan en cuenta también que en la novela cuando Frankenstein acepta la tarea de crear a la mujer del monstruo parte de viaje a Escocia donde inicia la tarea pero luego la interrumpe hasta renunciar definitivamente a ella nunca la creará a diferencia de la película claro no la crea y se marcha navega a la deriva hasta llegar a Irlanda bueno esto también es ciertamente notable porque el mismo periplo había seguido Percy Shelley antes de casarse con Mary cuando con 19 años se fugó primero a Escocia con una joven de 16 de nombre Harriet y luego cuando se cansó de ella se fue a Irlanda donde se introdujo en los círculos de poetas revolucionarios lo que podría hacernos pensar que esa Harry vendría a ocupar el lugar de esa novia del monstruo cuya creación comenzó Frankenstein pero a la que no llegó a dar vida y por cierto que los 16 años podrían ser la cifra del erotismo heterosexual de Percy Shelley pues igualmente se enamoró y huyó esta vez suiza el país en el que Mary ambienta su novela con la propia Mary cuando esta tenía sólo 16 años bueno si hubo una pauta en la edad no podría haberla habido también en la conducta quiero decir se desinteresaría también de ella cuando creciera y dejara de ser una niña de 16 años en todo caso ninguna relación de Percy Shelley llegó a alcanzar la intensidad de la que mantuvo con Lord Byron bueno no ven en ello una buena justificación tanto del exordio moral de Mary como de la queja que les decía antes la tía en él queja y exordio moral directamente dirigido a Percy Shelley quien por otra parte llegó a escribir un ensayo que llevaba por título la necesidad del ateísmo y en cualquier caso creo que se dan cuenta ustedes Well no se recata ni un momento en dejar de hacer visible el denso homoerotismo de los poetas observen que Wall insiste de mil maneras en poner sobre el tapete el proceso de la enunciación que protagoniza el acto de escritura así esos frágiles y pálidos dedos que escribieron semejante pesadilla y la relación directa de ese acto de enunciación con la sangre permítanme todavía dos datos más en los que la novela de Mary se cruza con su propia biografía si en la primera película el monstruo asesina a una niña para la que y esto es ciertamente notable igual escoge el nombre de la propia Mary en la novela el monstruo asesina a un niño de la misma edad pero llamado William el hermano pequeño del propio Frankenstein el doctor Frankenstein con lo que el monstruo inicia su venganza ahora bien William era el nombre tanto del padre de Mary William Godwin escritor y político de ideas anarquistas y utilitaristas tanto como el nombre del segundo hijo de este el hermanastro de Mary dado que William Godwin contrajo segundas nupcias con una suiza ginebrina seis años después de la muerte de Mary latiría en ello una suerte de agresión literaria hacia ese padre que había contraído ese segundo matrimonio directamente o a través de la figura de su hijo pero queda todavía por explicar lo esencial miren más allá del destilado de la queja hacia el marido y su amigo más allá de la posible ira hacia el padre la pregunta esencial es de dónde procede la experiencia íntima de lo monstruoso que sin duda habitaba a la propia Mary porque de ella debemos decir lo mismo que del cineasta si no hubiera habido eso su novela no había alcanzado el grado de intensidad de verdad subjetiva que logra de modo que basta con que tiremos del hilo de la venganza hacia el padre miren la madre de Mary Shelley escritora y activista feminista de nombre Mary Walshcraft murió a efectos del parto en el que nació su hija Mary pero la magnitud de este hecho en la vida de Mary sólo se comprende del todo cuando se atiende a los sucesos que precedieron de inmediato a ese parto Mary Walshcraft estaba locamente enamorada de un hombre llamado Imley quien finalmente terminó por abandonarla ella tras perseguirle inútilmente intentó en mayo de 1795 suicidarse y lo sorprendente es que Mary Shelley nació poco después en agosto de 1797 una vez que su madre ya embarazada se había casado con su padre William Godwin de modo que esa madre quedó embarazada sólo un año después de su intento de suicidio y de un intento de suicidio del que al parecer no llegó a retractarse porque cuando se recuperó físicamente del mismo escribió lo que tienen ustedes en pantalla y que conviene leer despacio sólo tengo que lamentar que cuando la amargura de la muerte había pasado fui inhumanamente traída de vuelta a la vida y la miseria pero tengo la firme determinación de que esa decepción no me desconcierte no dejaré que lo que fue uno de los actos más calmados de mi razón quede como un intento desesperado en lo que a ello respecta sólo tengo que rendir cuentas a mí misma si me preocupara por lo que llaman reputación serían otras circunstancias las que me deshonraran no pongan el acento aquí en la palabra deshonra sino en la reivindicación del suicidio como uno de los actos más calmados de su razón y junto a ello la identificación de la vida con la miseria obviamente miseria emocional porque no era una mujer pobre el retorno a la vida por quienes la salvaron es caracterizado como un acto inhumano resumiendo cuando todo parece sugerir un potente cuadro de melancolía si fue en ese estado emocional de rechazo de la vida y de adhesión a la muerte en el que Mary Wollstrath alumbró a su hija Mary Shelley resulta fácil imaginar que la muerte acompañó a esta desde el primer momento tanto como la ausencia de deseo procedente de una madre que pudo haber seguido totalmente aferrada a ella pero cuando digo a ella digo a la muerte claro nada lo hace más palpable que esa absoluta frialdad con la que esa madre reivindica su suicidio ya no como un acto pasional sino como todo lo contrario como un acto calmo de razón de modo que como ven sobran en Mary Shelley motivos para reconocer en el fondo de su ser la idea de la monstruosidad y esa idea la de la monstruosidad encuentra su más precisa manifestación en la escena siniestra que en su novela da cuentas de la renuncia de Frankenstein a crear a la mujer que el monstruo le reclama y que por eso constituye recuérdenlo la principal divergencia de la película con respecto a la novela al mirarlo al monstruo vi que su rostro expresaba una increíble malicia y traición recordé con una sensación de locura la promesa de crear otro ser como él y entonces temblando de ira destrocé la cosa en la que estaba trabajando aquel engendro me vio destruir la criatura en cuya futura existencia había fundado sus esperanzas de felicidad y con un aullido de diabólica desesperación y venganza se alejó pero la escena en su contenido esencialmente visual viene a continuación antes de partir me esperaba una tarea que me producía escalofríos solo de pensar en ello tenía que empaquetar mis instrumentos de química para lo cual era preciso que entrara en la habitación donde había llevado a cabo mi odioso trabajo y tenía que tocar aquellos instrumentos cuya simple vista me producía náuseas cuando amaneció el día siguiente me armé de valor y abrí la puerta del laboratorio los restos de la criatura a medio hacer que había destruido estaban esparcidos por el suelo y casi tuve la sensación de haber mutilado la carne viva de un ser humano me detuve para sobreponerme y entré en el cuarto con manos temblorosas saqué los instrumentos de allí pero pensé que no debía dejar los restos de mi obra que llenarían de horror y sospechas a los campesinos por tanto los metí en una cesta junto con un gran número de piedras y apartándola decidí arrojar al mar aquella misma noche ven ustedes la pesadilla del cuerpo femenino como un resto desintegrado y hórrido al que corresponderá más tarde y esa será la otra gran diferencia dentro de la novela digo la noche de bodas convertida en noche del asesinato de Elizabeth asesinato por el monstruo en venganza contra su creador les he puesto en contacto ante la imagen de la pesadilla de Mary Shelley de manera que ahora nos aguarda James Wall tienen las condiciones suficientes para entender entonces el extraordinario cambio que James Wall introduce en su versión de Frankenstein si en la de Mary Shelley la mujer no puede ser creada y lo que se nos ofrece a propósito del ensayo de creación es un fantasma siniestro de despedazamiento en la de James Wall la mujer es creada y es creada a imagen de la propia Mary Shelley de modo que lo que nunca llegó a ser posible en el universo desintegrado del Frankenstein de Mary Shelley la creación de la mujer monstruo cobra un protagonismo absoluto en el universo de James Wall por tanto pasemos a ocuparnos como les digo de esta otra pesadilla es ella un ángel lo que desde luego si es es una criatura sorprendente se dan cuenta supongo que Mary Shelley convertida en la novia de Frankenstein es entonces la pesadilla del propio James Wall volvamos volvamos por tanto aquí y deténganse en este personaje les llamo la atención sobre el doctor Petrorius porque es el único personaje notable de la novia de Frankenstein que para nada existe en la novela bueno el asunto es por qué lo ha introducido James Wall les preguntaba que por qué el doctor Petronius ¿verdad? permítame que ensayo una explicación en principio sencillamente compositiva para hacer posible esta poderosa simetría que realza y centra el nacimiento de esa mujer la novia de Frankenstein la novia del monstruo de Frankenstein pero todo el mundo confunde por muy buenos motivos a Frankenstein con su monstruo diríase que por el mismo motivo hay dos lámparas simétricamente colocadas cada una de ellas a la altura de uno de esos hombres y cuya función la de las lámparas digo es también meramente compositiva porque si se fijan se darán cuenta que a ellos prácticamente no les ilumina siendo ella la mujer creada contra todo lo previsible la que tiene el centro de la luz un doble plano semisubjetivo se nos brinda entonces seguido de los contraplanos de las miradas fascinadas y horrorizadas de los dos hombres como ven los dos hombres comparecen ahora en escena como dos doncellas fascinadas ante su señora como dos damas que sujetan y despliegan la cola del vestido de la novia no les da la impresión de que a estas alturas la escena alcanza lo que bien podríamos identificar como una suerte de apoteosis gay y una que en cierto modo viene a proseguir lo que se puso en escena a través de la figura de Byron y la música triunfal con sus campanas no hay duda alguna de que posee los tonos de una entronización de una reina de una diosa ella se vuelve fascinada ante Frankenstein incluso mareada en presencia del doctor no del monstruo que éste ha creado y al que se conoce como el monstruo de Frankenstein y lo que sigue es propiamente un paso de ballet pero ¿y el monstruo? ¿se dan cuenta de que está asustado ante el encuentro que le aguarda y ella? nada humaniza tan profundamente al monstruo como el temblor que acabamos de escuchar en su voz y nada da a la novia un aspecto más cruel que la burla con la que responde a ese temblor pero la intensidad del anhelo del monstruo le lleva a ignorar esa burla está todo él en esas manos anhelantes una de las ideas que acristalizaron ya en la primera película tiene lugar entonces el primer grito que da paso al retorno de la sensual danza que la novia baila con su creador el doctor Frankenstein y a despecho del monstruo el monstruo está decidido en cualquier caso a cortejarla pero ella ante su sola presencia se tensa Frankenstein y Petronius quedan ahora fuera de campo porque solo la pareja y su cortejo ocupa el plano sin embargo los dos científicos siguen ahí observando ávidos el resultado de su experimento el segundo grito que sigue de inmediato al temor y al temblor anhelante del monstruo la novia de Frankenstein de James Wall se descubre entonces como una potencia de odio capaz de aniquilar al sujeto oiganlo de nuevo oiganlo de nuevo viene a decir el monstruo de igual a su creador un instante antes de aniquilar su mundo nosotros pertenecemos al mundo de los muertos es un enunciado este poderoso que nos devuelve con toda intensidad la pasión mortífera que recorrió occidente a lo largo de los años 30 no pierdan de vista que la película se estrenó en el 35 solo cuatro años antes del estallido de la segunda guerra mundial pero también solo un año antes de lo que fuera realmente su comienzo nuestra guerra civil la española y este tercer grito este último grito el definitivo se dan cuenta ustedes que tiene una cualidad del todo diferente a los anteriores oiganlo de nuevo es un grito largo prolongado desgarrador pero sobre todo es un grito feroz destructivo aniquilante la torre entonces estalla desde su propio interior innecesariamente se desmorona de modo que nada queda de ellas salvo un montón de cenizas humeantes que dan paso a un final imposible y porque es imposible es un final que da paso a un comentario burlón dado que en el momento en que la película concluye aparece de nuevo la interrogación que es The Monsters Maid la pareja sexual del monstruo el asunto es que por esta vía la película se enrosca sobre sí misma y nos devuelve al principio por tanto sigamos la pista de ese enroscamiento que enseguida se nos va a descubrir como abriendo una estructura propiamente especular Ciertamente ellos son tres como son tres en la historia de Frankenstein ven hasta que punto es palpable la disposición especular de los dos planos de la narración que por lo demás pivotan sobre la presencia de una misma y dicho sea de paso extraordinaria actriz reparen por ejemplo en este vaivén si se lee su marido coge su mano ella sin embargo parece ignorarle y dirigirse hacia Bayron y bien hemos visto ese mismo vaivén entre Petronius y Frankenstein de modo que Petronius a fin de cuentas también el rubio viene a ocupar en parte el lugar de Sele y como Bayron ocupa ahora el de Frankenstein el aire está todo lleno de monstruos escóchenlo en presente si les he insistido en el énfasis en la enunciación que este prólogo del film realiza es para que se den cuenta de que a través de él y en relación con la figura de Mary Shelley James Wall se piensa y se inscribe en su film en el lugar mismo del monstruo él es propiamente el cuarto personaje vimos la aniquilación de lo femenino en forma de un cuerpo despedazado que nunca llegaba a ser integrado y esa era la pesadilla de Mary Shelley vemos ahora la pesadilla opuesta de James Wall una pesadilla que es exactamente inversa es la pesadilla de la invulnerabilidad de lo femenino pero no pierdan de vista el fondo común y el fondo común es la experiencia de la monstruosidad ligada a la imposibilidad absoluta que viven los personajes de eso que no puede suceder ni en la novela ni en ninguna de las dos películas que la consumación de la noche de bodas de modo que desintegrado o invulnerable lo femenino aparece en ambos casos como un fondo de horror si tuviera tiempo del que obviamente no dispongo ya les mostraría hasta qué punto ese nudo emocional de impotencia recorrido el arte europeo de los años 30 y probablemente también el de nuestros años actuales en todo caso como no tengo tiempo les daré un solo ejemplo para cerrar esta conferencia se trata de la edad de oro de Luis Buñuel de fecha 1930 en el umbral del acto el varón entra en pánico y la muerte emerge en el rostro mismo de la bella es más que probable que un hombre de teatro inglés de vanguardia como James Wall viera y se sintiera influido por el célebre film de Buñuel pero no es eso lo sustantivo lo sustantivo es que ante el horizonte del encuentro sexual una extraordinaria angustia paralizante lo invadía todo en el mundo del arte de las vanguardias y en él simultáneamente emergía una percepción de la mujer como una magnitud inmanejable y aterrorizante de modo que para introducir el debate que los organizadores de estas jornadas han suscitado pienso que esta es una buena manera de concluir esta conferencia muchas gracias por su amable atención aplausos 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 conmigo 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 conmigo